de todo el reino érase una vez que se era un canal llamado vandal que aspiraba a llegar al millón de suscriptores y esperaba ansiosamente el día en que tú el suscriptor elegido diera a like para conseguir la espada legendaria para así clavarla en el botón de suscribirse y derrotar al dragón y finalmente activar la campana para completar su misión como el elegido y voy yo y me lo trago ya que estas son 10 cosas que todos hacemos en juegos rpg todos hemos invertido decenas de horas en el editor de personajes pensándonos el nombre perfecto que le queremos poner a nuestro personaje debe ser algo majestuoso un nombre un nombre que imponga seis horas y media después y después de tres horas te acabas poniendo el mismo nombre que usas en todos los juegos pero esto no acaba aquí porque también tienes que elegir aún la clase de tu personaje serás un mago asesino un paladín panadero o un clérigo vagabundo así que te miras todas las descripciones y ventajas para elegir la mejor clase que se adapte a tu personaje aunque luego acabas cogiendo de guerrero de toda la vida con espada y tirando hui hui pero espera espera que habilidades y ventajas vas a elegir para tu guerrero podrás usar magia sigilo dos mil años más tarde después de tres horas de arduas decisiones te tiras otras dos editando el aspecto de tu personaje que sea guapo apuesto y perfecto con barba y y terminas hasta los huevos para acabar borrándolo y empezando otra vez desde cero y haces al ser más feo y amorfo que te permita el editor y ya está enhorabuena has creado a tu personaje has malgastado seis horas para luego acabar llevando casco durante el resto del juego y no tener que verte esa cara de mierda durante toda la partida pero la cosa no acaba ahí porque casi todos empezamos en una prisión de la que debemos escapar para luego sólo encontrar prendas y partes de armaduras que no pegan unas con otras y parecemos un chiste para esto me tiro yo ocho horas creando un personaje pero que he hecho yo para sufrir semejante humillación dios mío todos hemos roto todas las cajas barriles y jarrones que encontrábamos a nuestro paso para ver si ocultaban algún objeto de valor en su interior y también todos hemos irrumpido en todas las casas ajenas del juego para atemorizar a familias enteras mientras contemplaban incapaces de hacer nada como destrozamos todos sus muebles y desvalijamos su hogar por completo para robarles todo el dinero y todo lo que tenía delante de sus narices incluso hemos llegado a matar inocentes para registrar sus cadáveres como algo completamente normal para ver si tenían algo de valor porque no podemos evitarlo nos encanta registrar todo y coger todos los objetos que vemos sólo por si acaso aunque sean objetos completamente inútiles o que nunca lleguemos a usar incluso hemos entrado en mazmorras que llevaban siglos sin ser abiertas y hemos encontrado barriles con comida fresca en perfecto estado y nos la hemos quedado para recuperar vida todos preferimos hacer antes todas las misiones secundarias antes que la misión principal porque nos encanta completarlas aunque acabemos bastante hartos de las misiones de recadero de los npcs que nos piden cosas como llévale esta barra de pan a mi vecino que tengo justo detrás y en la siguiente misión nos piden que asesinemos a alguien más despacio tío que nos acabamos de conocer y ya me estás pidiendo que mate a otra persona por ti estamos locos o las misiones de por favor recupera mi vieja espada es una reliquia de mis antepasados que no puedo perder entonces tú vas a la mazmorra donde se dejó la espada y que está infestada de enemigos matas a todos recuperas la maldita espada vuelves y te dice que te la puedes quedar como recompensa pero vamos a ver que soy nivel 90 para qué quiero esta mierda de espada así que le matas con ella y luego la vendes pero no hay nada más horrible que las misiones de seguir a un npc que camina más despacio que tú y tienes que intentar mantenerte a su ritmo corriendo y caminando porque es el personaje más lento del juego todos hemos explorado compulsivamente cada rincón del mapa para no perdernos un solo ítem y hemos cogido todo lo que nos encontrábamos hasta petar el inventario por completo de cosas que nunca vamos a usar lo hemos organizado de forma enfermiza y lo hemos vuelto a llenar hasta alcanzar el pecho máximo para que el nuevo nuestro personaje apenas pueda caminar a causa de tantísimo peso nos pasan todos los rpgs tenemos miedo a vender esos objetos por error y acumulamos todas las malditas pociones que encontramos sólo por si acaso y jamás las usamos porque siempre preferimos guardarlas o nos preguntamos es el mejor momento para usarla o puedo aguantar hasta que el juego se complica de verdad y empezamos a usarlas como cerdos contra los bosses uy me ha quitado una milésima de vida me voy a curar por si acaso no sea que me mate pero aún así seguimos teniendo pociones de sobra unas 300.000 para el resto de nuestras vidas pero todos hemos sido siempre el elegido en todos los rpg que hemos jugado el no muerto elegido el sangre de dragón elegido el niño nuevo elegido y que tiene o recibe un poder especial que lo hace diferente del resto de sucios mortales que pero como que te ponga las manos en las en las en serio pero bueno vale si tú lo que es que es este juego aunque por muy elegidos que seamos lo que queremos es que nos dejen en paz para irnos corriendo a la zona de mayor nivel del juego a morir luego nos picamos y nos tiramos 80 horas farmeando como cerdos animales más pequeños como ratas para aumentar nuestro nivel hasta la estratosfera y ser los dioses del juego incluso antes de empezar ninguna misión así que vas a por el bot final del juego y le matas de una única aunque ya puede ser jesucristo que te da absolutamente igual porque siempre hay alguna puerta que no puedes abrir o desbloqueas todos los hechizos y poderes del juego y siempre usas el mismo todos hemos guardado partida de forma compulsiva una y otra vez antes de un boss antes de hablar con cualquier npc para no cagarla durante los diálogos o simplemente porque no podemos evitarlo porque no hay nada que nos dé más miedo que perder todo el progreso de nuestra partida de 250 horas o en nuestro personaje de nivel 95 aunque luego no te acabes el juego nunca todos hemos intentado ligar con todos los malditos personajes del juego para tener romances con todos y así completar el 100% de todas las misiones y conseguir todos los logros del juego daba igual su género o incluso que no fueran a manos aunque todos hemos empezado siendo malos en el juego y luego nos hemos vuelto buenos o hemos decidido portarnos bien solo para así conseguir ese objeto que queríamos y luego seguir matando a todo el mundo todos hemos intentado saltarnos algunas cinemáticas eternas que no tenían que ver nada con el juego o la historia o que sencillamente nos aburrían porque menuda chapa especialmente algunos jrpgs con cosas que no vienen a cuento o japonesadas así que tú machacas una y otra vez todos los botones del mando con la esperanza de que pase algo el círculo el triángulo estar la vela la barra espaciadora todo con tal de tratar de huir de 20 minutos de cinemáticas non stop que el juego no te va a dejar saltar y que vas a tener que comer te enterita con patatas por fin llega al final del juego y todos hemos conseguido el arma suprema definitiva ultimate más 15 forjada con lágrimas de niños pero luego no la usamos por si se nos rompe o se nos gasta porque odiamos eso de mejorar un arma al máximo para luego encontrar una mejor a los cinco minutos pero lo que todos nos vemos venir y siempre es quién es el malo de esta clase de juegos o quién nos va a traicionar por alcanzar más poder en cuanto tenga la mínima oportunidad y desearíamos matarle porque ya sabemos lo que va a intentar o el juego sencillamente tiene demasiados personajes como para que podamos prestarle atención a todos o recordar sus nombres habilidades y el pasado de cada uno y nunca sabes cuál llevar en el grupo para acabar llevando a los dos de siempre y marginar al resto condenándolos al olvido pero todos comenzamos nuestra primera historia pos apocalíptica en el refugio 101 o en cualquiera de los otros fola todos hemos luchado contra las huestes del infierno y hasta con el mismísimo demonio una y otra vez en cada nueva entrega de diablo dragon quest ha puesto siempre en nuestra mano una espada final fantasy nos ha dedicado una obra maestra detrás de otra para que nos sea imposible elegir cuál es nuestro favorito crono trigger despertó nuestro amor por este género y the elder scroll siempre ha sabido hacernos sentir como en casa y siempre estaremos dispuestos a iniciar una nueva aventura con gerald the reveal dark souls pillars of eternity baldur's gate plan escape torment mass effect blue dragon dragon age monster hunter star wars knights of the old republic fable resonance of fate ninokunin xenoblade chronicles tales of expedient dragons dogma divinity fire emblem golden sun world of warcraft airbound the world ends with you seno gears la saga persona o shin megami tensei todas estas joyas tienen algo en común y es que cada experiencia cada historia que ha quedado grabada en nosotros es única nosotros decidimos cómo vivimos cada una de esas aventuras recordamos cada decisión que hicimos y cada compañero y aliado que hicimos o perdimos en el camino nunca olvidaremos cada hora invertida en ninguno de estos juegos porque son nuestras pequeñas historias nuestra historia hazañas grabadas en bits y píxeles en lugar de piedra en un archivo polvoriento de alguna memory card o consola perdida en cuyo interior aún resuenan los ecos de nuestra propia leyenda leyendas que jamás morirán ni serán olvidadas al menos mientras nos queden fuerzas para empuñar una espada dale a like si te ha gustado el vídeo suscríbete para más nostalgia y activa la campanita para vivir una nueva aventura y no olvides comentar cuáles han sido los rpgs que más te han marcado beso. Y. X. 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 Y. X. X. Gracias.